Lo interesante del momento actual en los títulos de Bank Inter es que al menos tenemos muy claro dónde está el soporte, dónde está el stop loss para cualquier posición larga o alfista para trading, sobre todo de corto plazo. Y este nivel no es otro que los 4,04 euros, los mínimos del pasado viernes en la que el mercado se hundió. Además, tenemos aquí una especie de martillo donde el título, si bien es cierto que cerró con fuertes pérdidas, lo hizo muy lejos de los mínimos del día y además este nivel coincide justo al céntimo con la recta soporte que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde el pasado mes de marzo. De hecho, tenemos cinco puntos de apoyo de tangencia en esta recta soporte, un soporte horizontal con ligera pendiente al alza. De lo que se deduce que cualquier posición larga o alfista para trading de corto plazo en Bank Inter pasa por intentarlo a los niveles de precios más cercanos posibles al nivel de los 4,04 euros con stop loss en precios de cierre por debajo. Y como objetivos para el potencial rebote, tenemos el hueco bajista del viernes pasado, la zona de los 4,55 y por encima la zona de los 4,70, que en su momento fue zona que tenía el soporte.